¡Ey, Gaia! ¡Vení a jugar con nosotros! Esta arena es muy rara. Mi nombre es Gaia y tengo 10 años. Me tocó nacer en un futuro sin sol, sin flores, sin agua limpia, sin electricidad. Va, sin nada de nada. ¿Y ahora a dónde vamos, abuela? ¿A dónde nos, Gaia? Deberías preguntar, ¿a cuánto? Ahora tengo una misión muy importante. Volver al pasado y avisarle a todos que con los recursos naturales no se juega. ¡Gaia! ¡Qué lindo! ¡Qu vuelta! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Gracias por ver el video.